¡Hola gente! Bienvenidas, bienvenidos al sexto informe de todo lo que pasa en la edición 71 del Festival de Cine de San Sebastián 2023. Esta reseña audiovisual dedicada a la película colombiana El Otro Hijo, de Juan Sebastián Quebrada. La primera reseña también estuvo dedicada a esta película. Allá vimos al director y al productor del filme. Ahora vamos a ver a la actriz protagónica y al actor protagónico. Ambos dan vida a grandes personajes que muestran además los vínculos y los conflictos que pueden haber en las familias cuando alguien desaparece. Mi personaje atravesa un duelo y entonces ella pierde todo porque el hecho de perder un hijo yo pienso que para una madre es lo más doloroso que es. A uno se le muere un hermano que también es doloroso pero la mamá para una madre es más duro. Entonces es como pierdes tu hijo, pierdes el otro hijo y pierdes toda tu familia. O sea, ya empiezas a no tener sentido de lo que está pasando y entras como en un túnel de no querer nada porque ya perdiste lo que más quieres. Yo hago el personaje de Federico y creo que Federico es un joven que está rodeado de mucho dolor él mismo está sintiendo mucho dolor pero como que él trata, sabes, como que todo su alrededor se está sumergiendo en este dolor y él lo que está intentando es un poco salir adelante, como seguir adelante, seguir con su vida, seguir con sus proyectos mientras intenta como sobrepasar todo el dolor y todo el dolor que cae encima de él. porque pues en la película vemos mucho esto, como él es una persona que trata como de estar cerrado y como de seguir e incluso su propia madre le recrimina al que no puede llorar entonces creo que es eso, es como mucho dolor pero no visto desde el llanto y el estar roto y el gritar sino más bien desde la represión y como el querer seguir. Acabamos de ver a la actriz protagónica y al actor protagónico del otro hijo película súper recomendada de Juan Sebastián Quebrada que pone en evidencia la familia, los duelos y los problemas que existen cuando alguien muy cercano a nosotros desaparece. Tú no vas a viajar. ¿Cómo que yo no voy a viajar? ¿Cómo así? Porque tú estás mal. No, ¿cómo que estoy mal? O sea, ¿cuándo lo cancelaste? ¿Desde cuándo tú decides por mí? Pues soy tu mamá. No, pero es que es mi vida. Pero vamos a estar acá. No, pero es que yo no puedo estar más acá. Yo te voy a proteger. Es que yo no necesito que me protejas, yo no me tengo que ir. Es que acá yo no estoy bien. Yo no me puedo quedar acá, yo no me puedo quedar en esta casa de mierda. Yo me tengo que ir ya. Pues aquí la vida nos cambió los planes. A ti te cambió los putos planes, a mí no. No se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!